bueno chicos una vez más es lunes y es tiempo de ver lo más destacable de la comunidad con capa y cosas random para llegar a 10 minutos y te recuerdo que si menciono algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida el link para que la veas completa va a estar en la descripción y no olvides seguirme en twitter y facebook ahora sí habiendo dicho eso comencemos empezando con una nota animada netflix ha decidido unirse con witte studios los animadores de las tres primeras temporadas del ataque de los titanes para crear una escuela de animadores con el fin de crear una nueva generación de animadores válgame la redundancia que no sólo estén muy capacitados en el tema del anime sino que puedan exigir mejores salarios y no tengan que pasar por la negreada que pasaron los animadores de witte y en otro tema de la animación la serie de invincible basada en los cómics de robert kirman el también creador de the walking dead ya tienen su primer tráiler oficial el cual de hecho se ve bastante bien sobre todo considerando que este proyecto va a ser bastante ambicioso pasando una nota más el co creador de rick and morty dan harman ha hablado del trabajo de la serie actualmente él de hecho dice que han estado trabajando muy arduamente en los proyectos y piensa que ahora ya tienen material suficiente para poder crear siete temporadas no dio detalles porque bueno obviamente eso es spoiler pero al parecer estos señores han aprovechado muy bien la cuarentena digo cuarentena ahora en el tema de los videojuegos el próximo juego de star wars llamado hunters ya ha liberado su primer trailer este juego será para móviles y para la switch de hecho se había anunciado en algún nintendo direct este será de estilo competitivo de arena para varios jugadores y bueno ya casi lo tienen en sus manos ahora en otra nota del medio interactivo el último nintendo direct ya ha sucedido y ya se anunciaron dos nuevas luchadoras para smash brothers estas son pira y mitra venidas de xenoblade 2 aunque al parecer pira va a estar algo censurada para es más aparte de esto ya también se anunció lo que era obvio del remake de décimo aniversario del polémico skyward saber y obviamente esto es parte del 35 aniversario de celda lo llamativo es que ya también se reveló como se las ingeniaron con el gameplay de skyward saber que dependía de los detectores de movimiento este juego lo podrás jugar usando los controles de switch separados uno será el escudo y el otro la espada más o menos como se hacía originalmente en el wii o simplemente podrás jugarlo en modo gameboy o con un control pro de manera completamente tradicional pero con la nota interesante de que la palanca derecha será tu espada y si la mueves hacia abajo bueno link dará un esparazo hacia esa dirección para mantener la sensación que querían darle al celda original y no sé ustedes pero yo me apuesto lo que sea a que esa mecánica de que una palanca controle la espada la van a implementar en breath of the wild 2 en serio me apuesto lo que sea y bueno ya que hablo del control ya también nintendo anunció su otra manera de sacarle dinero a los usuarios que es anunciar unos controles especiales de edición celda que representan la espada maestra y el escudo giliano y que crees el skyward saber el remake del juego de hace 10 años que sólo tendrá un nivel de tratamiento hd hd nivel switch va a costar 60 dólares y bueno yo ya preordené el mío para que me hago el ojo y como una nota más bueno no se anunció breath of the wild 2 aunque eso era bastante obvio dada la situación sanitaria actual de hecho ya han llegado notas de que este 35 aniversario de celda se va a festejar a puerta cerrada porque bueno no pueden hacer conciertos como hicieron con el 25 y el 30 aniversario y muy seguramente no hagan más anuncios especiales así que link va a tener un cumpleaños un tanto triste ya sabes por qué por culpa del chino que no lavó bien el murciélago ahora entrando a una nota animada el próximo 12 de marzo se estrenará assemble wanda visión la serie documental de disney plus que nos contará cómo se creó esta llamativa serie del universo de marvel y bueno ya que estamos muy cerca de su fin no se preocupen queda wanda visión para más semanas en otro tema la joven actriz lauren marsen conocida por su trabajo en survive se ha sumado a la serie de miss marvel la de kamala khan donde dará vida a zoe simer en los temas de star wars se ha anunciado que la serie del mandaloriano va a replantearse el personaje de cara dune si el mandaloriano temporada cada uno y dos se van a quedar intactas tal como están pero el próximo año será un replantamiento acerca del destino de cara de momento no se ha anunciado oficialmente un recas del personaje pero si lo más probable es que se terminen marcando un darío nariz y reemplacen a jina canaro por otra actriz de paso también queda la duda de qué va a pasar con caballeros de la alta república lo más obvio es que va a reformularse para no depender de cara y tenerla como un personaje secundario y no como la principal llamativamente cara en días recientes dijo que fue un error no disculparse con lucas films por sus declaraciones pero bueno creo que ya es muy tarde para que se arrepienta y ya que hablamos de la serie de star wars bueno la serie de a zoe katano que está protagonizada por la actriz rosario dawson a quien podemos ver en este innecesariamente sexy foto de archivo ha dado un interesante avance de su pre-producción y es que hay un fuerte rumor de que men a mazmut conocido por la serie de jack ryan de amazon está en conversaciones finales para hacer es la briga y si todo sale bien bueno este mismo mes debería llegar la confirmación que bueno pasando el tema de netflix esta cadena de streaming que al parecer va a estar muy asociada con tim burton durante los próximos meses ya que además de darle luz verde a la serie de los locos adams de la cual burton será padrino y dirigirá cuando menos el episodio piloto el gótico director se va a encargar íntegramente de una serie basada en merlina adams quien estará pasando de la infancia a la adolescencia así que prepárense para otra serie con lolitas de netflix y a ver si le quitan ese puesto a christina richie y bueno en todo caso si te gustan los locos adams y tim burton creo que esta noticia te va a emocionar en el tema de hbo la cadena ha anunciado que se ha reunido con george rr martin y con calinda vázquez la productora ejecutiva de fear the walking dead para hablar acerca de la producción de una serie del libro rotmars una novela que fue escrita por el fallecido roger salani quien era amigo personal de martin el libro trata de una larga carretera que no solamente atraviesa el país sino también tiene diferentes entradas al futuro y al pasado pudiendo llegar a épocas como la remota prehistoria o el futuro espacial más distante en esta serie si es que si le dan luz verde martin sería el productor ejecutivo encargándose de toda la parte creativa tratando de que se respete el trabajo de su amigo muerto y de que escritores como bainois y weiss no terminen cajeteando la como pasó con juego de tronos mientras que calinda terminará encargándose de una parte más logística y bueno hay que admitir que al menos así de entrada en papel la serie suena bien y ahora pasando el tema del cine empecemos con una nota independiente en días recientes el siempre polémico sacks snyder ha declarado que está trabajando en un relato para una película del rey arturo diciendo que busca tener un relato bastante fiel acerca de los eventos que se asocian con el arturo medieval obviamente esto es algo que está muy verde todavía y no se sabe qué productora podría estar interesada en contratar a snyder en un trabajo como este pero algo les digo estoy totalmente seguro de que no va a ser warner por otra parte godzilla contra con ha tenido un considerable spoiler en el cual las figuras nos muestran a los caillus que veremos en la película siendo llamativo que vemos a dos figuras que están ocultas lo importante es que si a esto le sumamos otra imagen filtrada bueno ya está totalmente cantada y confirmada la aparición de mecha godzilla pasando a un tema independiente jonathan goldstein y jonah francis daili ya han dado más avances de la próxima película de calabozos y dragones la nota importante es que el actor rené jean page conocido por la serie de netflix de de brinkington se sumará al casting y estará al lado de chris payne justice smith y michelle rodríguez eso sí se adelanta que el guión se está reestructurando para hacerlo más accesible a todo público sin que los fans se sientan apuñalados en la espalda lo que se comenta es que al parecer el guión estaba muy pensado para los fans como el de la segunda película la que sólo salió en televisión y se hablaba de estadísticas y demás y bueno prefieren obviar cosas como esa y en otro tema independiente paramount ha anunciado que carrera mortal la película clásica de los años 80 protagonizada por arnold schorzenegger y que seguramente viste como mil veces en canal 5 va a tener un remake de parte de paramount y éste quedará a cargo del director edgar wright muy conocido por su trabajo en la sitcom de space set y bueno hay que darle el beneficio de la duda un remake de una película de arnold no puede quedar peor que la del vengador del futuro porque esas dos por cierto se basaron en un libro ahora pasando al tema de warner y patrick harris barnes tason para los cuates ha hablado de matrix 4 no dijo nada importante pero dio algunos detalles de la grabación como que lana wachowski está usando luz natural para algunas escenas esperando a la hora adecuada para que todo se vea bien frente a las cámaras y dando un considerable espacio a la improvisación algo muy raro en una película de este calibre por su parte la productora new life cinema anunció a través de deadline que ya tiene un director para el remake gringo de la película de tren a busán el gran elegido estimo tajajanto tajajanto el tipo que ven en su pantalla conocido por su trabajo en producciones como bhc 2 el abc de la muerte o macabre el ser el encargado de llevar esta película a su versión estadounidense ahora en el tema de marvel la directora de los eternos chloe zhang ha hablado de su película diciendo que le pidió a cada actor que pusieran algo de su verdadero yo en su personaje esto porque la máxima prioridad de la película es ampliar la diversidad y mostrar un grupo de personajes con rasgos típicos de su etnia para reflejar a la sociedad actual ya que esto es vital para marvel la directora también explica que esto será una nueva mitología acerca de seres espaciales que busca expandir mucho el mcu hasta este momento por otra parte danny el fan un conocido compositor de música en este tema de las películas de superhéroes ha anunciado que él le pondrá la música a doctor extraño 2 y bueno la película del doctor extraño de momento va por buen camino ya reanudó sus grabaciones después de otro paro provocado por el cobit y no han atrasado la película así que supongo que se están negreando bastante para poder cumplir con la fecha de estreno y ya en una última noticia la actriz jennifer laurens conocida por su saga de los juegos del hambre la película de mamá y por un excelente pacto el año 2014 está en conversaciones finales para hacer la nueva mujer invisible en el próximo reboot de los cuatro fantásticos no se ha dado el anuncio oficial pero todo internet ya lo está cantando como si fuera la segunda venida de jesús así que supongo que cuando menos las conversaciones y están sucediendo y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinión acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima